Y es que pasa gente, aquí estamos de nuevo con Chrono Trigger, aquí nos hemos quedado, hemos reventado el culete a Zala y a su tiranosaurio, y se ha estrellado Lavos aquí contra la tierra, ¿vale? Ruinas de la guarida de tirano. Pues ya que estamos aquí, ¿no? Bueno, esperaros un segundo, podemos aprovechar que tenemos aquí el pollo, este volador, y a curarnos. Como veis, estamos jodidísimos de PM y de todo, de vida. Así que, vamos aquí a curarnos a la choza. ¿Cuál era? Era esta, ¿verdad? Tapaba. ¿Beber agua feliz? Sí, bebemos agua feliz. Ya estamos curados. ¿Qué llevará esa guafelina? Ya podemos ir al agujero este. A ver, que encontramos. ¡Un portal! La gatita había visto algún portal. Lavos rápido, estar ya bajo tierra. ¿Esto significa que Lavos es el origen de estas cosas? La que vivimos en la guarida de Magos era inmensa. ¿Qué pasa, Chrono? ¿Querés luchar Lavos y entrar ahí? ¿No? Pues tenemos suicidas. A ver, a ver. Del año 65 millones antes de Cristo, aparecemos en... ¿Dónde hemos llegado? Chrono, ¿qué es en este lugar? Ahora vemos. Hielo. La edad de hielo. Y ahí la en pelotilla es casi. Lo voy a pasar bien. Pues bueno, aquí estamos en el 12.000 después de Cristo se puede decir. Vía aérea. Entramos. Y aquí son unos teletransportes de la zona tierra a la zona aire. El mundo mágico. Uy, precioso mundo aquí arriba. Cuando abajo está haciendo un tiempo de errores. De NASA. 12.000. ¿Ves? Como habéis visto después de Cristo ese. Mirad, aquí hay un bicho parecido al Masamune. Este es el reino mágico donde los sueños pueden hacerse realidad. Pero nada en este mundo viene de la nada. Siempre hay un precio a pagar. Vaya. Qué bien. Pues eso. Estamos en el reino mágico. Aquí todos tienen sus poderes. Estudian la magia. Empezamos por... A ver, en estos libros hay un secreto, ¿vale? Os cuento, hay que abrirlos en un orden y se abre una puerta secreta. Dejadme ver, me parece que era este primero. Primero luz, luego agua y luego fuego. Vale, si el niño no se interrumpe. El rapaz parece un poco hosco. ¿Qué pasar? Ese animal para comer. Saber bien. Ya se quiere comer al bato. Esta se come todo lo que tenga para atrás. Los vientos negros aullan. Uno de vosotros pronto morirá. Dulce niño, eh. Tira, toma por culo por él. Muchacho, ¿de qué estás hablando? Nada, ahí se pira. No sé qué habrá de cierto en esos augurios, pero no me gustan nada de ese tipo de conjeturas. Ser chico extraño, pero no ser malo. Bien. Se lo ha dicho que uno de nosotros va a morir. Nada. A ver si ha funcionado, sí. ¿Veis? Pues primero el de luz, luego el de agua y luego el de fuego. Y se abre una puerta aquí secreta. ¡Uh! ¡Un nu! ¡Hola, nu! El misterio de la vida. Capítulo... todas las vidas empiezan y acaban con nu. Esto es una verdad innegable, porque pienso que debe ser así, al menos en estos momentos. Pues que viene. El gurú de la razón ha desaparecido. ¿Tenéis intención de retarme? Sí. Vamos a ver. Vamos a hacerle un electro más. Tranquilamente. Guau, 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 guau. Un beso lamedazo para curarme a todos. Si me dejan. Sí. Venga, ahí. Jeje. Te cacho. Y volvemos a hacer otro electro. Podría haber cambiado ya el personaje. Ahora me pillaré de nuevo a Luca para poder hacer el combo delta y todo eso. Uy. Un solamentazo. Si se puede, no se puede. Joder, es que los cabrones. Te joden pero bien. Venga, claro. ¿Alguien da más? O te quitan uno o te quitan toda la vida. Vaya tela. Oh, que no se mueren, Tim. Que me matan. El lomo spray, Tim. Me mata, me mata. No, no me mata. Venga, tú puedes crono. Me mata. No, tú puedes crono. Es que me tendría que haber puesto a Luca. Ya estarían todos muertos. Venga, ya me lo ha matado. Me ha matado. Debilucho. Cabral. Qué mal. Ya hemos armado ahí. A ver, vamos a curarnos con Ayla. Estoy aquí ablanda y no me entero. Curamos a Fro. Venga ahí. Nos ponemos a Luca que ya no necesitamos a Ayla como misión especial, vale. Fuera Ayla. Lo siento, pero Luca es 100 veces mejor. Venga, Luca. Welcome back. Que Luca tiene nuestro objeto de 75% de reducción de PMs. Nuestras mejores técnicas en grupo, eh. Que es lo mejorcito. Vamos a ponerle un puñitero. Ven aquí. Te vas a enterar. Ahora tengo dos con ataques en grupo potentes. Venga, es Electro. Y ese Piro. Venga ahí. Hacer un sanar cuando alguno ataque. Venga. Hacer un sanar. Bien, cero. Perfecto. Ha habido suerte ahí. Ataque de arriba. Venga. 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 Un par de ataques mágicos. Venga. Venga. Nos curamos. Para que tengan que hacer un ataque más para operarnos. Bah. Ya está. Esa Luca. Lo que os he dicho. Luca rules, tío. Nuestra maguita. Te indicadoble al grijón rojo. Perfecto. Sois fuertes, no. Tomad esto. Una cápsula de magia y una cápsula de cerebro. Mola, mola. O sea, uno de velocidad y uno de magia. Que, por supuesto, se lo damos a nuestra colega Luca. Venga, Luca. Venga, tú puedes. Y la de velocidad también porque, como veis, siete de velocidad, súper lenta. Necesito que suba un poco y... Sí. Y para que sea un poco equitativo, ¿no? Una crono y flor. Venga. No me curo. No hace falta porque por aquí, a ver dónde está, tenemos un aparato que nos cura a esto. ¿Qué? Me estamos. O sea, hay que pasar por encima y... a tope, ¿vale? A ver, podríamos hablar con toda esta peña, pero se os cuenta la historia de la magia, de la ciudad de Zeal. No sirve para aquí, ¿vale? A ver, está aquí que le compramos cositas. Que no tiene nada, así que... No le compramos nada. Nos tiramos de aquí, ¿vale? Ya hemos sacado el truco. Podemos seguir por las vías terrestres, tres vías aéreas. Venga, para arriba. Venga, para abajo. Esto es... Un tío vivo. Una montaña rusa. Venga, para afuera. Ya veréis. Y ahora la otra vez para arriba. Aquí está. Vía aérea. Venga. ¡Pim! Para arriba. Y aparecemos donde... En cualquier palacio de la leche. Venga, encajar. Pues otra... Otra pequeña ciudadela aquí. Que hay lo mismo que antes. Hay tres libros también. Para lo mismo. Un truquito, ¿vale? A ver... Primero el de luz. Ese es el de fuego. No lo abréis. ¿Dónde está? Aquí está. Venga, vamos, vamos. Fuego. ¡Pum! Puerta abierta. Venga, abre. A ver. Obtienes un objeto se identifica. Pero... Dentro había una gema negra. ¿Qué es la gema negra? La gema negra es un... Una gema que equipada en un personaje que ya tenemos de momento. Nos dará un ataque y una técnica especial. De tres personajes. Son unas gemas que se van recolectando a través del juego. Para diferentes ataques... Los ataques más potentes del juego, vamos. Técnicas triples. Pero nada que hacer de momento. A ver, por aquí... Que una chica nos daba... Bueno, nos preguntaba que si tenía que plantar un árbol y tal. Hay que contestarle que sí. O sea, que dónde estaba. Igual estaba en el otro edificio. O está en el palacio. Bueno, si no la ven en el palacio, cuando volvamos... Buscaré una chica con la que hablar. ¡Ah! Me he metido de nuevo. Vamos al palacio. Es donde... Se mueve todo. Mierda. Joder. Y ahí viene. Palacio sea... Cambia la música. Nos encontramos en el centro del universo. Sí, sí. No tiene sucesión. A ver... Si encontramos a la chica por ahí. Los lula nos dicen que... Los hijos de la reina son... Magos y fuertes. Una chica especialmente. Nada por aquí... Ahí están... Los clones de Masamune. A ver... Aquí... Este bichito... Mirad... Este camino lleva a los dormitorios. No... Que no, hombre... A ver... Vamos a ver a este bicho... Aquí están los hermanos. Dianus... Y... Escala, ¿vale? Los vientos negros. ¿Tú también has tenido una premonición? No te preocupes. Todo va a salir bien. Toma... Lleva esto siempre contigo. ¿Qué es? Es un amuleto que contiene mis plegarias. Si llegara a ocurrir algo, te mantendrás a salvo. Desearía poder permanecer siempre contigo, pero... Parece que madre tiene otros planes. Esa no es nuestra madre. Se parece a ella, pero no es la misma por dentro. No tenemos ni idea de lo que hablo, pero... Ya lo veremos. Aún así... Perdóname... Disculpad, Alteca. La reina requiere vuestra presencia inmediata. En el Palacio del Oceano. Muy bien. Lo siento, Llanus. Tengo que mancharme. Oh... ¿Quiénes sois vosotros? Disculpadme, mi lady. Pero es urgente. Si llegamos tarde, me temo que... Bueno... Ya conocéis a la reina. Por supuesto. Me disculpas. Y se pira. Este es el niñato que ha dicho que... Nosotros iba a morir. Bueno... No nos quiere en su habitación. Vamos. ¿Qué será que hacer? Es el Principito. Aquí no hay nada. Pues seguimos. Tenemos que ir a las habitaciones. Estas de la izquierda. Esto lleva a la Cámara de Audiencias. Aquí está otro camino. A la máquina... No sé qué. Máquina Mamón. Máquina Mamón. O... Pero bueno. Vamos a la Cámara de Audiencias. Que es donde... Ha quedado... La reina con la princesita. Acabamos de verla subir. Ahí está. Un colgante. Y abre una de las... Suena esa puerta, ¿no? Las puertas que había... En las cúpulas... Del futuro. Del año 2300. Esta puerta no puede ser abierta desde fuera. Está cerrada con un sello mágico parecido al colgante del aire escala. Tu colgante... Es idéntico al del aire escala. Hay rumores que dicen que cuando el aire escala entra en comunión con la máquina Mamón. Su colgante brilla con una luz extraña. Gracias, nos ha dicho todo. Vamos a la máquina Mamón para cargar el... Colgante. Con ese extraño poder. Así que... Aquí está la máquina Mamón. Antes de seguir paseando para nada. Le damos aquí al botoncito. Y ala. El colgante se carga con esta luz... Extraña. Podemos volver y... Ya podemos abrir la puerta. También. Gracias a que hemos cargado el colgante. Podríamos abrir las puertas... Que hablamos del futuro. Como esta. Y también abrir esos cofres extraños. Que nos encontramos en nuestra era. En el presente. Y en el pasado. En el 600 antes de las vistas. ¿Vale? Jeje. Ninguna puerta puede tener el poder del proceso científico. Uy. Qué nuevas pruebas nos aguardarán. Pues es que nos va a aguardar aquí dentro. La princesa y la reina. Ahí están. Hello. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Cómo habéis conseguido entrar aquí? Majestad, estos son los portadores del infortunio De los que os abré Ya veo, así que son la misma caraña que los curús Malditos forasteros ¿Cómo os atreváis a enfrentaros a mí? Sois todos unos estúpidos Dalton, acaba con ellos Sí, majestad, será todo un placer Joder, si no hemos hecho nada, no sabemos ni de qué va esto, tío ¡Qué caer! ¡Hala! Nos sacan el golet Que os cuento Os mata o lo matáis Vais a acabar en el mismo golet No hay mucho que Podéis hacer Espada ígnea Bueno, sí Podríais Ya me ha matado a la pobre chica, ya no puedo hacer nada Morimos Y es lo más rápido, ¿vale? Como es que nos quita Cuatrocientos y pico De quinientos de vida que tenemos Espera, vamos a morir y listo Vale, ya os lo quedo ¿Cómo se pasa? Digamos que con el poder que le ataquéis, él le los contraataca, ¿vale? Entonces si hubiera podido atacar con Luca Me hubiera hecho ataques de fuego y llevo las ropas de 50% de fuego Pero no me ha dado tiempo ¡Muajaja! No temáis No os mataré Al menos aún no Os voy a mostrar todos los tipos de dolor y miedo imaginables primero Pronto seréis vosotros mismos los que me supliquéis Supliquéis que acabe con vuestro sufrimiento Ah, será realmente divertido Joder Puta reina Tiene mala leche Mira El chavalín Gracioso Y la hermana Idiotas ¿Qué piensas hacer, Scala? Debemos ayudarles No creo que nos sean de ninguna utilidad Y te meterás el problema si les dejas escapar No te preocupes por mí, está bien Estoy seguro de que serán capaces de rescatar a Melchor ¿Melchor? Uh, conocemos a un tal Melchor, ¿eh? Es el que nos hizo la espada Masamune ¿Estáis todos bien? Rápido, debéis huir del palacio Y si os fuera posible, por favor Vibrad al gurú de la vida Ha sido encerrado en la montaña de la desgracia por oponerse al plan de mi madre Por favor, os debéis ayudarme Me temo que no puedo permitirlo ¿Quién ha dicho eso? El profeta Estoy cansado de que os entrometáis Parece que voy a tener que poner fin a vuestras vidas aquí mismo No, no puedes No lo hagas ¿Qué pasa aquí? Muy bien, perdonad sus vidas Pero a cambio cooperarás conmigo, sala Escala Ahora, mostradme cómo habéis llegado aquí Pues nada Nos lleva al portal Hmm, así que vinisteis por aquí Escala, cuando se marchen se hallarás el portal para que no pueda volver a ser utilizado No, no puedes obligarme a hacer eso Lo harás Recuerda que sus vidas están en juego Joder Nos va a joder ahí Yo, muy bien No, nada Se abre el portal Y los tiramos Y escala sería el portal Y escala sería el portal Así que no podemos volver a usarlo para volver aquí Es parte de la historia que se va a hacer Recordad Ahora tenemos el colgante para coger esos objetos deseados y abrir las puertas del pasado y del futuro Por favor, perdonadme Así que es una de las cosas que tengo que hacer en la siguiente parte Muy importante porque hay un par de truquitos, ¿verdad? Y muy buenos objetos Sin ellos quizá no podéis pasar el juego Ese profeta podría habernos matado muy fácilmente en cualquier momento ¿Dónde habrá ido Magus? No puedo permitir que escape No hasta que haya respondido por sus acciones pasadas Espera El embleya de aquella puerta que estaba sellada Y abrimos con el colgante Lo hemos visto en otros lugares, ¿verdad? ¿Veis? Aquí es lo que nos habla Nos enseña las cúpulas del pasado O sea, del pasado y del futuro Ahí lo veis ¡Eh! La puerta donde estaba el doctor chifrado este Que es donde tenemos que ir ahora Bueno Es posible que aún podamos volver Empecemos con la búsqueda crono Muy bien Pues aquí nos quedamos, gente Eh... Jodidos No podemos usar el portal Así que tenemos que ir en busca de... De las puertas con el nuevo colgante Y vemos qué sucede, ¿vale? Live favoritos Espero que os esté sirviendo Os esté gustando Y nada No me enrollo Nos vemos en la siguiente parte, gente ¡A divertirse! ¡A divertirse!